Dos goles por cero al equipo de los indígenas flecheros de Matagalpa. Cuando estemos viendo las mejores imágenes que dejó el primer tiempo, aquí hay un disparo a Marco, también el encontronazo entre los dos jugadores del equipo matagalpino. Esta es la primera combinación de Luis con el chino. Poste, el rebote, Duan Oliveira que tenía a su merced el Marco, no sé qué quiso hacer, hizo un recorte de más. Al final le sacaron la pelota, Dirianjen se sentía cómodo en el terreno de juego, proponía, era el que atacaba, llegaba con este tiro de esquina y Oliveira después terminaba haciendo ese pequeño disparo. Matagalpa de pronto salía al contragolpe, su idea o su planteamiento era claro, aguantar las embestidas de Dirianjen y poder salir con rapidez, a ver si podían tomar mal parada la defensiva. Dirianjen muy sólido en defensa, se dedicó a atacar nuevamente el chino, intentaba ese disparo, este cabezazo de gallo, buena la intervención por parte del guardameta Rodríguez que el día de hoy estuvo muy seguro. Nuevamente el chino que fue de los más destacados que tuvo el conjunto de Dirianvino en la primera parte, llegaba el cierre de aquí de Copete y esta era la apertura del marcador, giraba sobre su propio eje, Lionel Torres y después le pegaba de pierna izquierda, ajustándola ahí, pegadita al poste, voló Valenzuela, nada pudo hacer, si el guardameta para evitar la caída de su marco se ponía a ganar un gol por cero, el conjunto Dirianvino, el chino que lo había intentado de varias formas, terminó marcando el gol que abría el marcador, después llegaba Colindres con este cabezazo que Rodríguez lo terminaba mandando al tiro de esquina, finalizaba la primera parte con ventaja de un gol por cero a favor del equipo Dirianvino, ya para la segunda parte iban a menear sus teclas los estrategas, una falta que recibió Nahum Peralta, Luis Coronel la terminó convirtiendo en gol, engañando por completo al guardameta para poner el dos goles por cero, buena la ejecución del nueve del equipo Dirianvino, celebración ahí, será que va a ser papá Luis, celebraba su anotación, lo iba a seguir intentando el conjunto del cacique, le sacaban la pintura al travesaño en ese disparo, después Junior Arteaga también se animaría, no podía así ampliar más el conjunto Dirianvino, este centro, la buena salida con los puños por parte de Miguel Rodríguez, que lo decíamos el día de hoy estuvo muy bien en el juego aéreo, muy atento el guardameta del equipo blanquinegro, seguía presionando Dirianvino, este tiro de esquina en busca de Dijon, termina el rebote y después Junior Arteaga la manda a volar, de la última jugada del partido, Forbes controlaba dentro del área y Rodríguez nuevamente diciendo, acá estoy presente nuevamente.